Muchas gracias, señor Presidente. Cuando llegamos a esta banca trayendo la voz de las personas mayores y como médico obviamente luchando siempre por la salud de los duraznenses, no olvidarnos que tenemos pendiente todavía realizar con usted el edil adulto mayor por un día. Es algo que debido a la pandemia hemos tenido que posponer en algunas oportunidades, pero que ni bien retomemos luego del receso, queremos realizarlo y el compromiso para que cada adulto mayor referente de cada localidad pueda estar en esta sala y hacer los planteos de acuerdo a sus necesidades. Así que Redam a seguir trabajando y son el deseo de que todos ellos puedan ser escuchados de acuerdo a las necesidades de cada uno. En otro orden de cosas y hablando del tema salud, se han acercado planteos de muchos pacientes, muchos usuarios, tanto de la salud pública y privada, reclamando ese espacio que han ganado con tanto derecho lo que es la judeza. Esa junta departamental de salud donde hay un montón de propuestas, inquietudes por parte de usuarios, por parte de los prestadores, por parte de la intendencia, del gremio médico, del gremio de los funcionarios de la salud, para que podamos entre todos construir la salud de este departamento. Y es por eso que quiero que se tome con mucha celeridad en este nuevo año que comienza y debido a que la pandemia ha bajado un poco su velocidad, en poder retomar esas instancias de discusión que son tan sanas para construir entre todos la salud que queremos en Durazno, en todo el departamento. Distintas localidades del interior, distintos barrios se han visto mermados en la atención. Escuchábamos a otros compañeros ediles, planteos en policlínicas del interior. Hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que se han hecho mal, pero bueno, creo que entre todos la instancia para poder construir esa salud que todos queremos para los duraznenses es la judeza. Y es un actor muy importante, el director departamental de salud, y quiero que las palabras pasen a él, también al señor ministro de salud pública, al señor subsecretario de salud, para que podamos retomar, dado que desde la dirección departamental de salud es quien debe presidir la judeza para que podamos encaminar esto. Y en el tema salud también quiero felicitar al hospital Emilio Pensa y a la gestión que están realizando, en que muchas veces, en algo tan difícil como es el servicio de medicamentos para pacientes oncológicos, personas mayores, pacientes que están en cuidados o se les hace muy difícil acceder, a través del correo uruguayo está llegando de manera gratuita a su propio domicilio, y quiero felicitarlos por lo que están realizando, porque sin duda ha sido una herramienta muy válida en esta época de pandemia, pero también para aquellos que fuera de la pandemia, por un tema de accesibilidad se les hace muy difícil acceder a estos servicios. En otro orden, el otro día recorriendo la zona de Carlos Reiles, y ha tenido obviamente un desarrollo demográfico muy importante con la construcción de la planta, se ven muy rodeados por la forestación, y me sumo a las palabras de un compañero Edil, que hablaba de un destacamento de bomberos un poco más intenso en Villa del Carmen. En este caso es un destacamento de bomberos para Carlos Reiles, hasta el momento no existe, y sería bueno tomar en cuenta para que en algún momento se planifique a través del Ministerio del Interior, obviamente la Dirección Nacional de Bomberos, el poder tener un destacamento en esta localidad que es tan necesario, y que además toda el área de influencia está bastante forestada también, y tiene un riesgo muy alto para todos los residentes de la localidad y de la zona de influencia. Y por último, saludar a todos en esta sala, a todos los compañeros Ediles, el compromiso a redoblar esfuerzos y a trabajar todos juntos, con la camiseta puesta, y saludarlos no solamente a los Ediles, sino a todos los funcionarios que hacen que nuestra tarea sea mucho más placentera y que nos hacen sentir de la mejor manera, y obviamente a todos los duraznenses que tengamos un feliz año nuevo. Gracias.